Nosotros nos vamos al futuro con Patricio Bernal. Lo que me gustaría saber es cómo puedo obtener una doble pensión. Existen cuatro modalidades de pensión. Una de estas modalidades permite obtener el doble de pensión, pero solo por un tiempo, dependiendo del capital que la persona tenga ahorrado en sus fondos de pensiones, puede obtener el doble de pensión por un año, dos años, máximo cinco años. Esta modalidad se llama renta temporal con renta vitalicia diferida. Ahora, ¿quiénes tienen derecho a postular a obtener esta doble pensión? Primero, aquellas personas que no se han pensionado y que tienen un fondo de pensiones un poquito más de 30 millones de pesos. Si usted está pensionado y está en la modalidad de retiro programado, es decir, pensionado por la AFP y tiene más de 30 millones de pesos, también puede optar a esta modalidad. Si está pensionado en renta vitalicia, no puede hacerlo. Y si usted quiere obtener una doble pensión y no sabe a quién recurrir, ya lo sabe. Puede contactarnos a nuestro teléfono, e-mail, whatsapp. Puede ver nuestros consejos a través de YouTube y también tenemos cursos Sense para usted en su empresa, porque nosotros estamos aquí para mantenerle permanentemente informado a usted.